La Cepal dice que América Latina y el Caribe experimentan una década perdida con un crecimiento del 1.2% en el 2023. Es una desaceleración con respecto al crecimiento del año 2022, en donde se creció prácticamente al doble de eso, y se viene de una desaceleración del efecto rebote del año 21. Bueno, esto ya de alguna manera se esperaba, ya lo habíamos predicho, hay unas diferencias por su región, por ejemplo, en lo que es América del Sur 0.6, en lo que es América Central y México un poquito más 2.0 y el Caribe 3.5. Eso para salirse simplemente del promedio. Ahora, ¿qué puede estar explicando todo eso? Bueno, en primer lugar, hay una desaceleración también en la economía mundial. El Fondo Monetario acaba de sacar las estimaciones para la economía mundial con una reducción hacia abajo. La economía mundial, según el Fondo Monetario, va a crecer este año a 2.8. Eso no da muchas tracciones en los socios comerciales de América Latina. Estados Unidos va a crecer a 1.6, China a 5.2. Ahí hay una buena noticia porque China se esperaba que creciera a menos, a 4. De manera que hay una revisión hacia arriba en el crecimiento de China, lo cual ayuda. Y la Unión Europea se espera que crezca solo a 0.8. ¿Qué significa todo esto? Pues que estamos en un mal momento para la economía mundial y para América Latina. Si me permites, Carmen, yo quisiera poner esto, que es en el cuarto plazo, en una perspectiva un poquito más larga. Nosotros calculamos, y hemos estado diciendo este mensaje, porque es muy importante, cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio de América Latina desde 2014 hasta este año, incluyendo esta predicción del crecimiento. Comparada con la década perdida, que se habló tanto de la década de los ochentas. En la década perdida, crecimos a 2%, nada más 2%, y eso se llamó la década perdida para el crecimiento. Pues resulta que si vemos desde el 2014 hasta el año 2023, la tasa de crecimiento es solo 0.9%. Ahí es donde hemos estado diciendo, estamos al final de una década más perdida que la década perdida en términos de crecimiento. Ahora, esto no es para que todos nos pongamos muy tristes, pero sí ciertamente preocupados, pero sobre todo el mensaje de esto es que este bajo crecimiento, esta desaceleración que tenemos, no es solo el resultado de esta cascada de crisis que nos ha pegado de la pandemia, la inflación, una guerra en Ucrania, etcétera, las tasas de interés más altas. Todo eso sin duda ha agravado, pero sí es para decir que en la región tenemos un problema crónico de mediano y largo plazo de crecimiento y por eso estamos enfatizando tanto que en la CEPAL la importancia de las políticas de desarrollo productivo, que son donde está la caja de herramientas para mover la tasa de crecimiento, hacerlo más alta, más inclusiva y más social. Para Noticias 12, Luisa Centeno.